Con el fin de incrementar las ayudas y aportes a las familias menos favorecidas, la Defensa Civil de la Mano con líderes sociales del sector del barrio La Victoria se unieron para elaborar tapabocas con el objetivo de donarlos. Quienes en conjunto con miembros de nuestra comunidad hemos decidido llevar a cabo hace tres días la realización de unos protectores nasovocales, con el fin de poder proteger a las familias más vulnerables de nuestro sector. Es por eso que hoy, a través de ese medio de comunicación, buscamos que más barranqueños puedan apoyarnos y nosotros de esta forma podamos llegar a realizar muchos más protectores nasovocales, o los llamados tapabocas, para esas personas que en realidad lo necesitan. Al realizar esta campaña de solidaridad, este grupo de personas busca que sean más las poblaciones que se quieran vincular y lograr así entregarlos a familias vulnerables del puerto petrolero. Esas personas que están en las calles, esas personas que están en las casas, que aún no tienen el presupuesto de cómo adquirirlos, porque en muchas redes sociales están aumentando el valor de este elemento que puede salvar vidas. Entonces, por eso, hoy, la Defensa Civil colombiana tiene las puertas abiertas, especialmente en el barrio La Victoria, para recaudar, recoger la solidaridad de todos los barranqueños que quieran aportar y unirse a este proyecto de buena causa. Ven, vínculate. Juntos entre familia, amigos, empresarios o entidades, podemos unirnos y combatir ante esta epidemia mundial.